No sabes quién es mi culpa en tu opusión Tengo gente que está luchando por amor Pero no me aconsejé sentir cual cición Si ese equipo no mantiene su maso Tu no sabes quién es mi culpa en tu opusión ¡Aaaaaaaah! ¡Aaaaaaaah! ¡Aaaaaaaaah! ¡Aaaaaah! ¡Tres, dos! ¡Quieres que está en el que? ¡Alea! 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 Amigo, 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 Amigo. Amigo, Amigo, Amigo.